Antiguo Convento del Carmen Facultad de Derecho Del Convento del Carmen Calzado, trasladado a la Puerta Nueva en 1580 y desamortizado luego, sólo se conserva en la iglesia y dentro de la Facultad de Derecho un bello claustro de dos plantas y el refectorio. La portada principal del templo, de influencia viñolesca y situada a los pies, se encuentra clausurada. El interior presenta una sola nave cubierta con bóveda de cañón peraltado y un crucero muy poco marcado que se cubre con bóveda baída decorada con escudos de los Cárdenas. Las pinturas del retablo mayor son de Valdés Leal.